Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, fundador de Más Ventas B2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por el precio. Para resumir, es tiempo para vender. ¡Diferente! ¡Oye! Bienvenidos a este episodio de Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, experto en ventas B2B y hoy tenemos un masterclass especial, se llama Elimina tu Procrastinación. Estoy aquí con mi gran amigo David Bejerano. Yo conocí a David cuando él estaba viviendo en Bogotá, luego estaba en Bucaramanga por un poquito más de un año, yo creo, y ahora está en Alemania, ¿ok? El país, la tierra de la productividad. Él está viviendo, ¿ok? Esta productividad, no está procrastinando en este momento, porque ahí, pues, ustedes saben, los alemanes tienen una reputación, ¿cierto? Y, pues, estoy súper orgulloso tenerte aquí, David, siempre tus temas son bien, bien interesantes. Entonces, pues, amigo, la tarima es tuya. Bueno, vamos. Bueno, muy buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes para todos allá, aquí ya, buenas noches, si nos están viendo de pronto algún par de personas desde España o, bueno, quien sabe, tal vez aquí en Alemania. Mi nombre es David Bejerano, estoy muy contento de estar una vez más aquí con Chris, haciendo parte de su podcast. Y hoy vamos a hablar, efectivamente, de la procrastinación, que es algo que a todos nos pesa, aunque a veces no estamos muy seguros de qué es la procrastinación, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo esto afecta cada área de nuestra vida, porque la procrastinación no es algo que hacemos solo en nuestro trabajo o cuando estamos estudiando, sino prácticamente en todas las áreas, porque cómo hacemos una cosa es un ejemplo de cómo hacemos todo. Si estamos procrastinando en un área de nuestra vida, muy seguramente, si no lo estamos haciendo directamente en otras áreas, está teniendo repercusiones. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a hablar aquí el día de hoy. Y, bueno, ¿qué queremos hacer hoy? Vamos a definir qué es realmente la procrastinación. Vamos a identificar cuáles son los motivos, cuál es la razón por la cual procrastinamos, porque muchos de nosotros no estamos seguros por qué lo hacemos. Vamos a generar claridad en eso. La única manera de solucionar un problema es entendiendo primero que todo de dónde proviene. Tercero, ¿qué estrategias podemos implementar? ¿Qué queremos con Chris? Darles a ustedes herramientas o estrategias que ustedes puedan empezar a aplicar en su día a día. Por supuesto, en el podcast vamos a darles un grupo limitado, pero van a haber muchas más posibilidades de que ustedes entren un poco más en esencia de lo que es la procrastinación más adelante. Pero, bueno, ¿cómo reconocemos a un procrastinador? Empecemos ahí, identificando los síntomas de la procrastinación. Se la pasan pegados, tal vez, a su móvil, a su celular, entrando todo el tiempo a las redes sociales. Y a mí me encanta ese ejemplo de la nevera vacía. Cuando nosotros no teníamos tantas distracciones, cuando era un poco más joven, cuando estábamos aburridos en la casa, ¿qué hacíamos? Íbamos a la cocina, abríamos la nevera, veíamos la cebolla, media manzana y un pedazo de acelga, cerrábamos y nos íbamos. Y a la media hora, como seguíamos aburridos, abríamos la nevera y volvíamos a encontrar exactamente lo mismo. Eso sucede comúnmente con las redes sociales, ¿no es cierto? Que uno entra una y otra vez, pero uno ya vio prácticamente todo, ya bajó hasta más no poder y la aplicación le dice a uno como, usted ya estuvo aquí, usted ya pasó, ¿por qué volvió? Ya incluso nos advierten. Pero bueno, ahí puedo reconocer que estamos procrastinando. ¿Cómo también reconocemos a un procrastinador? Todo el tiempo tiene una excusa perfecta para no estar haciendo lo que sabe que tiene que estar haciendo, o sus obligaciones, o sus deberes. ¿Sí? Siempre es, no, es que en este instante no puedo, es que se me presentó esto otro, es que creo que esto mejor es para mañana, o lo empiezo la otra semana, o no, pues este año el 2020 no me está funcionando. Yo empiezo hasta enero cuando pase todo esto y ahí sí comienzo a buscar nuevos clientes. Ahí sí vale la pena, esperemos a ver qué sucede. Siempre hay una excusa y para ellos es la perfecta para no estar haciendo lo que tienen que estar haciendo. Nunca tienen tiempo. Siempre están cortos de tiempo, nunca les alcanza el tiempo para nada. Están corriendo a hacer una y otra cosa, pero no logran terminar nada y siempre están faltos de tiempo. También se la pasan quejándose de la situación, de la economía, de la política. Es que mi pareja no me deja, es como tengo tantas responsabilidades con mis hijos, es que pasó esto, es que se me fue la luz. Siempre tienen algo de que quejarse también, que se convierte y se conecta con las excusas que todo el tiempo están presentando. Los ven ansiosos. La persona que está procrastinando todo el tiempo está ansiosa, porque cada vez tiene menos tiempo para hacer lo que debería estar haciendo. Entonces, se genera esta ansiedad, se genera esta angustia, se genera este desazón. Son desorganizados, no saben por dónde empezar. Todos hemos tenido eso de que abrimos, perdón, muchos proyectos, tenemos muchas ideas, empezamos a hacer nuevos planes todo el tiempo, pero nunca los cerramos. Estamos siempre confundidos. Y sobre todo, y esto me encanta, son muy, muy, muy olvidadizos. No sé si alguno de los que están viendo en este momento esta presentación se pueden sentir un poco aludidos con una o más de estos síntomas en los cuales podemos reconocer a un procrastinador. Teniendo eso en cuenta, tú me puedes ir contando, Chris, si alguien se siente un poco aludido con esto. Yo, personalmente, me siento aludido con varias de estas. Estoy seguro que sí. Entonces, chicos, déjanos saber en el chat si pueden identificarse con algunas de estas, pues, excusas o hábitos, mirar a las redes sociales, siempre abrir la nivera. Pues, yo sé que estamos también inserados en la casa. Entonces, a veces más, cierto, durante el día. Y también, antes de comenzar con esta sesión, yo estaba hablando con David sobre qué significa ser un procrastinador vendedor, ¿ok? Y estábamos hablando de los momentos cuando tenemos que hacer prospección, por ejemplo, y tenemos que ser llamadas. Entonces, David, ¿qué es procrastinación para un vendedor en este momento? Tal vez, ¿qué vamos a hacer para evitar las llamadas en frío, por ejemplo? Correcto, a eso vamos a llegar ahora. Vejemos la línea general, porque esto nos va a tocar en todas las fibras. ¿Qué es realmente la procrastinación? Empecemos con el hecho de que muchas personas creen que la procrastinación es no saber gestionar nuestro tiempo. Eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver con saber gestionar o no nuestro tiempo. Esto va mucho más allá. Eso es algo mucho más profundo. Pero se nos ha metido en la cabeza que la procrastinación es no saber manejar el tiempo. De lo que sí es, viene del término procrastinar, que significa postergar para mañana. Eso es todo. Ese movimiento de mañana lo hago. En otro momento me siento con más energía. Después lo haré. El próximo año. Todos esos ejemplos que les estoy diciendo. Cuando empezamos a mover las cosas, las tareas que tenemos para el día de hoy, empezamos a moverlas en otra dirección. La procrastinación realmente es no saber gestionar nuestras emociones. Así es. Aplazamos las cosas en el futuro porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Estamos simplemente huyendo de algo que nos hace sentir incómodos. Algo que nos impide movernos en la dirección que sabemos que tenemos que movernos. Entonces la procrastinación directamente tiene que ver con una falta de gestión emocional. ¿Y a qué me refiero con esa falta de gestión emocional? Bueno, a que no sabemos cómo manejar nuestros miedos, nuestras creencias limitantes y nuestra falta de valor. Y aquí es donde vamos a entrar en la parte del vendedor. Un vendedor se ha generado el perfil de que es una persona excéntrica, que todo el tiempo es capaz de hablar, que no le tiene miedo absolutamente a nada. Cuando todos aquí sabemos que da miedo. Una llamada en frío siempre es un reto. Pero nosotros nos hemos arraigado tanto en ese miedo de lo que puede llegar a pasar. La negativa que estamos esperando que nos den. Que en vez de afrontar ese miedo, en vez de ir y hacer la tarea y saber si esto realmente es lo que va a suceder, lo aplazamos. Porque hoy nos sentimos como que, ah, hoy no. Hoy creo que me van a decir que no. Hoy no me siento realmente con la capacidad de hacer esto. Por otra parte, tenemos las creencias limitantes. Y una persona termina en un área de ventas, en una empresa o en su propia empresa, porque decidió crear un producto y tiene que venderlo, pero todo el tiempo en su cabeza se le ha metido la idea de que no sabe hablar en público, que no tiene habilidades sociales, que cuando él recitaba un poema en el colegio todo el mundo se burlaba, entonces uno terminaba diciendo, David no sabe hablar, que fue mi caso. A mí me decían todo el mundo, es que David no sabe hablar. Yo a veces me olvidaba los poemas, me olvidaba cuando quería recitar algo. Sí, siempre quería decir algo y la gente terminaba burlándose. Pues se conoce como el bullying. Entonces uno termina forjando estas creencias con respecto a lo que uno es capaz de hacer y lo que no. Pero en vez de enfrentarlas, en vez de retar ese tipo de creencias que tenemos, lo que hacemos simplemente es ¿qué? Pasarlas para otro lado o delegarse a alguien más o decir, hoy no puedo, mañana, después. Primero voy a hacer todos estos cursos de estrategias y herramientas. Voy a aprender todas las frases posibles que un vendedor necesita saber para poder evitar cualquier tipo de negativa. Y ahí, ahí sí voy a hacer mi primera llamada. Entonces nos quedamos estancados. Y eso va conectado con la falta de valor propio. Pues sentimos menor o inferiores a la persona que le estamos queriendo vender nuestro producto. O porque dudamos de que este producto sea lo suficientemente bueno, significa que yo no soy lo suficientemente bueno, por lo tanto, más bien, lo dejo para otra ocasión. O empiezo mi empresa el próximo año. O cualquier tipo de excusa que signifique, esto lo hago en otro momento futuro, donde el producto sea perfecto, donde todo funcione bien, donde yo haya hecho mil cursos de oratoria, donde ella sea el maestro en Toastmasters, o donde ustedes quieran aprender. Ese tipo de cosas son las que nos están generando los problemas. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Vamos todos claros? Sí, sí, vamos todos claros. Pues para mí, hay muchas personas obviamente están conectando con este contenido. Tenemos muchos procrastinadores aquí, David, entonces muy bien. Todos necesitan tu ayuda. Y obviamente sí, yo he procrastinado bastante en mi carrera, ¿ok? Y no solamente se vendedor, en el momento se emprendedor, yo estaba obviamente haciendo los cursos, investigando, haciendo toda la parte de estrategia, pero tenemos que comenzar, ¿ok? Exacto. Sí, exacto. Y un problema con la procrastinación a veces es que si no hay una fecha límite, ¿ok? Siempre vamos, pues, empujando esta fecha, porque obviamente no queremos hacerlo. Y tenemos, entonces, tal vez una pregunta más tarde, puede ser, ¿cómo podemos plantear esas fechas límites para nosotros, para obviamente motivar a nosotros a tomar acción en el momento cuando tenemos que hacerlo? Excelente. Ya vamos llegando a eso también. Listo. Y aquí tenemos claro que no se trata de manejar el tiempo, sino que se trata de que no sabemos manejar nuestras emociones. Es importante que reconozcamos también el tipo de procrastinador que somos nosotros. todos tenemos una manera de afrontar o de vivir, mejor aún, nuestra procrastinación. Tenemos el perfeccionista, que es esta persona que dice, yo quiero lanzar este producto, pero es que me doy cuenta, ¿sí se alcanza a ver bien? Me doy cuenta que la tapa no tiene, tiene dos milímetros un poquito demasiado grande, eso entonces no va a caber en el bolsillo de la persona. Yo creo que cuando mejore esto, ahí sí lo saco al mercado. Y después se da cuenta de que no, pero es que estos bordes son muy redondos. De pronto, si fueran un poquito más esquineros, se vería mejor. Hay muchos emprendedores, sí. Exactamente. Creo que se mete algo en la cabeza. El perfeccionismo no es algo por el cual estar orgulloso. Mucha gente considera que el perfeccionismo es algo que hay que poner en su hoja de vida. Es que yo soy un perfeccionista. Cuando yo veo a una persona, si veo la hoja de vida de una persona que me dice que es perfeccionista, esa hoja se va. Porque lo que yo sé es que va a ser perder dinero y tiempo. El perfeccionista es eso lo que hace. El producto está lo suficientemente bien para ser lanzado. Pero como tiene miedo a la crítica, tiene miedo a los juicios, tiene miedo a lo que puedan llegar a decirle, la persona sencillamente se queda estancada en esto, postergando el lanzamiento o la llamada a futuro. Lo que yo les decía, hasta que yo no me sepa todos los manuales de cómo manejar negativas, no voy a hacer la primera llamada. Eso es perfeccionismo. El segundo es la avestruz. La persona que simplemente, como la avestruz, mete la cabeza debajo de la tierra y no quiere saber de absolutamente nada. No quiere reconocer ni siquiera que tiene un problema. Se esconde. Intentan hacerlo completamente diferente. Se tapan los oídos y dicen yo no sé nada, yo estoy bien, nada está errado, todo está funcionando espectacularmente. Está el autosaboteador. Esa persona que todo el tiempo se está poniendo piedras en el camino, que intenta una sola vez algo, una sola llamada, pero lo hace al cliente que es más complicado para decir como, sí, ve, yo no puedo hacer esto. Yo no sigo para esto. ¿Para qué? ¿Para qué ni siquiera lo intento? Siempre se están poniendo un tipo de zancadilla. El temerario es más interesante aún. Ese lo teníamos, lo vi mucho en las universidades, cuando la persona no hace nada por una gran cantidad de tiempo y todo lo quiere solucionar en el último segundo. Seguramente todos ustedes han tenido ese tipo de compañeros de universidad o de trabajo o ustedes mismos que esperan hasta tener la menor cantidad de tiempo posible para hacer un proyecto, un trabajo y a través de ese miedo, esa ansiedad, esa cantidad de estrés, creen y consideran que hacen su mejor trabajo. Pero lo que están haciendo sencillamente es, primero de todo, jugar con fuego, jugar con su profesionalismo, con su trabajo, con su seguridad, por el simple hecho de no querer enfrentarte que puede que cometan un error. Entonces, hago todo rápidamente, de tal manera que cuando llega punto y coma y se acabó y lo entrega, ya lo hice. Pero sin nunca dar verdaderamente su mejor esfuerzo, porque no se dan el tiempo de analizar o revisarse. ¿Por qué? Porque no creen en sí mismos, pero perdieron una gran cantidad de tiempo y dejaron todo para el final. Y por último, tenemos a la gallina. ¿Cómo hace la gallina cuando uno le tira maíz? Pica aquí, pica allá, pica cuya, un poquito aquí, un poquito allá, empiezan mil cosas, pero nunca terminan nada porque no están seguros por qué lado se quiere mover, porque nada los termina de convencer, porque nada es suficientemente bueno, porque siempre van a tener algo diferente que hacer. Uy, esto me pareció interesante, ah, pero este proyecto también está bien. Pero yo quiero jugar también de esto, no hay un compromiso, no hay una entrega, por eso son los miedos, inseguridades, creencias limitantes y valor propio. Pican de todo, pero creen que no son capaces de terminar absolutamente nada. Entonces, esos son los tipos de procrastinador. Me encantaría si en el chat nos van diciendo con cuál de estos procrastinadores ustedes se reconocen. Pueden ser uno, pueden ser varios, ¿sí? Yo me considero que soy un perfeccionista con lances de gallina. Pues tenemos Diana que dice que ella es temerario, ¿ok? También pues yo era temerario en la universidad, definitivamente, entregando los proyectos un día antes, tomando pues muchas bates de Red Bull para terminar un proyecto. Tenemos a Michelle que es una mezcla de temerario y gallina, ¿ok? Edna, gallina, ¿de verdad, David? Yo creo que muchos vendedores pueden ser gallinas también porque no tienen un proceso, ¿ok? Y siempre están reaccionando a lo que está pasando con sus clientes, con sus respetos, contestando llamadas, correos, mensajes de WhatsApp, no tienen bloques de tiempo para realizar tareas específicas y por eso pues no están consiguiendo los resultados que quieren tampoco. Exactamente. Bueno, entonces, ya que somos conscientes de eso, tenemos que pasar a la siguiente fase y es, bueno, ya nos dimos cuenta que tenemos ciertos síntomas de procrastinación, ya no podemos tal vez identificar qué tipo de procrastinador somos. Ahora la idea es que miremos cómo eliminamos esto, ¿no? Que esa es la idea, a eso vinimos el día de hoy. Bueno, David, ¿cómo eliminamos la procrastinación de nuestra vida? Primero que todo, autocompasión. ¿Qué significa la autocompasión? Nosotros tendemos a ser demasiado duros con nosotros mismos. Cada vez que no lo hacemos entonces, ah, soy un estúpido, soy un tonto, yo sabía que no servía para esto y nos encanta castigarnos. muchas veces creemos que la solución para la procrastinación es generar una estrategia rígida con herramientas completas y concisas para que de un día para otro dejemos de procrastinar y no es así. La procrastinación tiene de una mala gestión emocional, por lo tanto debemos comenzar con una mejor gestión emocional. Cuando dejamos de criticarnos y tenemos compasión con nosotros mismos, la comunicación interna empieza a ser diferente y nosotros podemos empezar a sentirnos mejor a pesar de procrastinar. Yo enseño esto, yo trabajo con esto, pero no soy perfecto, yo no soy la máquina productiva más grande del mundo, no es así, yo procrastino, yo procrastino las presentaciones en PowerPoint, me aburren, me cansan, yo no sirvo para eso, sé que tengo que hacerlas pero las aplazo, me demoro, será que esta foto sí queda bien, entonces me digo, David, estás trabajando de perfeccionista, ok, después me pongo a hacerlo rápidamente, uno se detecta, pero cuando uno ya le puede poner nombre y tratarse mejor y decir como, hey David, ven acá, estás procrastinando, está bien, cometiste el error, sabes que no llamaste a ese cliente, tú sabías que tenías que llamarlo hoy, ponlo en tu lista, primera hora, primera llamada, no pasa nada, porque entre más nos castiguemos, entre más nos tratemos mal, entre más nos ofendamos a nosotros mismos, más difícil va a ser para nosotros hacer nuevamente esa actividad, si cada vez nos estamos usando más tierra encima, cómo nos vamos a poder mover, si entienden a qué me refiero con esto, es muy importante que lo tengan en cuenta, cada cuánto ustedes están atacando a ustedes mismos, porque no hicieron, porque les faltó, porque, ay, qué perezoso, yo no sigo para nada, volvía, pasó una semana y no volví a llamar a un cliente, esto no es lo mío, estás un estúpido, todo ese tipo de comentarios están afectando su autoestima, su valor propio, entonces, se están lastimando una y otra y otra vez, entonces, eso, tienen que tener mucho cuidado con eso, empezar con la autocompasión. Sí, incluso con este tema, pues, en las ventas tenemos que reaccionar rápidamente, ok, entonces, si vamos a recibir una solicitud de un cliente, pues, muchas veces ellos no quieren esperar dos, tres, cuatro días para recibir una presentación o una propuesta, entonces, es mejor se, pues, reaccionar rápidamente y entregar algo que es bueno en lugar de esperar tres, cuatro, cinco días y intentar entregar algo perfecto, ok, porque si podemos reaccionar rápidamente en las ventas, obviamente, vamos a empezar a aumentar nuestra tasa de cierre. Exactamente, eso también es muy importante. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Autoconciencia. Miren, yo les puedo presentar a ustedes todo lo que sea acerca de la procrastinación, todo lo que me lleva a mí a procrastinar, pero ustedes son los únicos expertos en su vida, ustedes son los únicos que saben cuándo procrastinan realmente para poder empezar a generar un cambio, ustedes necesitan entender cuándo están procrastinando, dónde, en qué situación exactamente, cuando ven el teléfono inmediatamente les pasa un frío por la espalda y toman el móvil y empiezan a jugar Candy Crush o les da por llamar al novio o les da por revisar por tercera vez los correos, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando esto? ¿En qué momento? La idea es observarse, no para criticarse sino para entender como yo estaba a punto de hacer una llamada porque terminé cocinando unos huevos y ahora que estamos en casa tenemos muchas más distracciones, ¿sí? Fue una videoconferencia con un cliente y terminé viéndome el tercer capítulo de esta serie de Netflix, ¿cómo llego a eso? ¿en dónde? ¿en qué momento pasa mi atención de aquí a acá? Al principio puede que cueste un poco identificar los momentos pero nosotros somos los únicos expertos de nuestra vida, nosotros sabemos exactamente cuándo hacemos el movemos la cabeza como el exorcista que por no querer ver allá le damos la vuelta a la cabeza y miramos para otra parte del mismo miedo que tenemos o de las mismas dudas que nos generamos a nosotros mismos entonces hay que tener en cuenta eso espero que haya quedado claro la idea aquí Sí, estoy seguro que todo el mundo pues a veces no es tan consciente de lo que están haciendo muchas veces pues estoy haciendo algo y luego yo pienso ¿qué está pasando en Australia en este momento? y voy a mirar las noticias en una página en Australia pues un periódico en Australia y de repente estoy mirando algo totalmente diferente algo muy raro y es como ¿cómo llegué aquí? no entiendo termino enterándose del día que hoy va a llover en Kuala Lumpur no terminé acá sí y no me interesa entonces es interesante ver ese tipo de comportamientos entonces los primeros parámetros para poder cambiar la procrastinación en nuestra vida es autocompasión un poco de amor un poco de cariño puede que suene muy charro puede que suene muy patético puede que suene muy nueva era llámenlo como ustedes quieran yo les estoy dando las herramientas que funcionan que a mí me han funcionado es por donde uno empieza a transformar la procrastinación si uno no se da el tiempo de conocerse y de tratarse mejor van a seguir procrastinando el resto de sus vidas eso se los puedo garantizar y se los firmo porque es un cambio interno viene de adentro hacia afuera ahora voy a pasar a la siguiente ¿por qué carajos están haciendo lo que están haciendo ustedes? ustedes quieren realmente romper su procrastinación quieren realmente obtener sus resultados ustedes tienen que entender cuál es el propósito detrás de esa llamada no es una sola venta no es cumplir con la checklist y decir uy por lo menos llamé a Chris y le dije que le querían dar el producto bueno me dijo que no pero ya hice eso eso era todo seguramente si la idea o la intención detrás de la llamada era simplemente con cumplir en escuchar el no de Chris pues no van a llegar muy lejos porque la intención es siguiente la intención se percibe como ustedes ofrecen el producto va a variar si ustedes comprenden por qué lo están haciendo o si están cumpliendo simplemente con una tarea que se han puesto su jefe o se pusieron ustedes mismos ¿cuál es el propósito detrás de esto? para nosotros romper la procrastinación tenemos que entender que cada una de las actividades que estamos haciendo es una pequeña pieza de algo mucho más grande de algo que estamos queriendo construir si nosotros tenemos en mente yo voy por toda esta imagen yo quiero obtener eso que está allá y para llegar a ese lugar para llegar a ese momento necesito cumplir esta pieza el día de hoy una pieza a la vez si yo hago esta llamada estoy un paso más cerca de cumplir mi cuota de este mes ah pero es que no cerra la venta pero me acerqué porque ya hice la llamada si yo veo el propósito superior si veo algo si veo mis actividades diarias conectadas con algo mucho más grande es más fácil para mí decir es un pedacito más que tengo que hacer si yo lo veo como si eso fuera lo único y que esa pequeña pieza es un solo propósito en sí no me va a importar tanto entonces tenemos que tener en cuenta tener en cuenta este tipo de cosas esas pequeñas piezas son súper importantes en las ventas porque siempre yo digo a mis clientes no debes enfocarte en el resultado ok porque si solamente tenemos un enfoque en cerrar la venta o el resultado pues a veces es demasiado grande y tal vez vamos a empezar a procrastinar de nuevo ok no es muy lejos en este momento tenemos que enfocar a los chicos en el proceso ok y con esas piezas en cada parte del proceso si podemos cumplir cumplir cada uno ok tal vez son súper pequeños una llamada ok un correo antes de la llamada ok con una agenda ah identificando algunas preguntas específicas que tenemos que hacer durante una conversación de eventos con el cliente ok invitar al cliente a un evento en vivo que vamos a hacer ok o enviar un antiguo o un ebook ok un video todos esos puntos son parte de un proceso y si podemos cumplir cada parte del proceso vamos a tener mejores resultados ok y al fin pues procrastinar menos correcto y ahora voy a entregar a ustedes una de las ideas que para mí han sido más revolucionarias puede que un par de ustedes pueden lleguen a decir que esto es sentido común pero como me gusta decir en mis talleres y en mis cursos el sentido común no es el más común de los sentidos entonces hay que tener en cuenta que muchas personas consideran procrastinan porque no se sienten motivadas entonces como no se sienten motivadas no saben cómo pueden avanzar no saben no les alcanza la disciplina pero es que mucha gente considera que para poder ser disciplinado necesitan motivación yo les digo a ustedes el día de hoy que es completamente al revés la disciplina genera la motivación cuando ustedes se ponen una meta cuando ustedes generan una estructura y la comienzan a hacer la motivación llega lo hemos visto tal vez en personas que han escrito un libro que dicen a veces no quiero ni escribir pero me siento y digo bueno voy a escribir 200 palabras y termino escribiendo 4 o 5 o prácticamente un capítulo entero ¿por qué? porque la acción es la que lleva a la motivación y cuando nosotros nos sentimos motivados decimos como ah hoy no quiero hacer esas llamadas hoy no me siento motivado no me siento inspirado eso es basura se pueden quedar esperando la inspiración divina el resto de su vida lo que yo he aprendido lo que he tenido que practicar durante la creación de mis cursos virtuales es disciplina va primero motivación va después cuando estoy haciendo un curso por ejemplo en programación neurolingüística y me levanto una mañana y digo no tengo ganas de hacerlo pero voy a aprender a la cámara cuál es el primer tema de hoy ok y empiezo y el primer video no es que sea tan bueno y bueno lo repito después hago el segundo digo ah no ya estoy como caliente entonces hago el tercero el cuarto el quinto y ya me doy cuenta que estoy motivado entro en ese flow de trabajo mi motivación se dispara por las nubes mi creatividad despega tal vez les ha pasado a ustedes que la primera llamada del día dicen uy no esto me fue un pésimo llamemos al otro ya hemos llamado al segundo al tercero ya con el cuarto ya estamos más calientes estamos energizados venga ¿quién más puedo llamar? ¿dónde tengo otra lista? ¿con quién más me puedo conectar el día de hoy? esa es la idea aquí no se queden esperando la motivación para hacer algo porque se van a quedar estancados generen un plan generen una estrategia manténganse en ellas aunque sea tedioso aunque sea molesto se los digo por experiencia propia he tenido muchas veces que no he querido grabar un solo video pero comienzo y eso me lleva a ser mucho más más productivo que si me hubiese quedado esperando la súper motivación ok yo tengo una pregunta aquí David entonces ¿cómo podemos ser más disciplinados? porque obviamente al comienzo de esta presentación dijiste que la procrastinación no tiene nada que ver con manejo de tiempo ok correcto pero para mí el manejo de tiempo es importante ok para ser disciplinado entonces por ejemplo si yo tengo algunas actividades en mi calendario tengo que cumplir esas actividades y para mí esto es eso es disciplina entonces aparte de eso ¿cuáles son las otras maneras en que podemos ser más disciplinados para obviamente ser motivados? estructura estructura y plan de acción es así de sencillo si uno tiene un plan de acción uno se puede poner los tiempos en cuales quiere hacer ciertas llamadas y eso no son barreras estrictas por lo menos para mí pero yo sé que si logro esto el día de hoy habré logrado muchísimo ya habré alcanzado un montón de cosas entonces la idea es generar un plan de acción ¿qué pasa? a veces nos sentamos cogemos una lista de personas y voy a llamar de una voy a empezar a marcar sí pero tenemos la estrategia sé con quién estoy hablando no sea el que sea igual es el mismo producto no soy consciente de quién estoy hablando me generé un plan para poder comunicarme con dicha persona o no entonces ahí está el punto ahí está la idea y tenemos que tener en cuenta eso entonces muy importante la gestión de tiempo viene por añadidura en el momento en que nosotros generamos un plan de acción y nos lo tenemos en él ok no tiene nada que ver con esto pero sí afecta nuestra gestión de tiempo pero no es la falta de tiempo es un síntoma más no es la causa de la procrastinación a eso voy con el punto que dije al principio entiendo entonces en el sentido de ventas puede ser ok esta semana tengo que hacer 20 llamadas con esas llamadas quiero agendar 5 reuniones tenemos que enviar tantas propuestas tener metas dentro de este plan ok y luego vamos a empezar a organizar nuestro tiempo alrededor de lograr esas metas y a mí lo que me encanta siempre es decir las personas porque si tenemos esas metas tan enormes entonces nos abrumamos pero yo les digo siempre ¿cómo uno se come un elefante? una mordida a la vez una mordida a la vez sin importar qué tan grande sea el proyecto uno solo puede hacer una cosa a la vez el multitasking al igual que la procrastinación son pura basura el ser humano no es multitasking y después yo sé que van a haber varias personas que van a empezar a escribir y a decir que no es cierto que si pueden hacer mil cosas esa discusión la podemos tener después pero yo les garantizo que el ser humano científicamente comprobado no es multitasking no es multitareas y no tenemos por qué estar haciendo mil cosas entonces exacto tenemos que eliminar las distracciones específicamente en la casa porque hay muchos esa de cierta manera y dejar de creer que nosotros podemos estar llamando a una persona mientras estamos escribiendo un correo electrónico y de paso hablando con el jefe no creen que están ahorrando tiempo cuando después tienen que corregir lo que escribieron en el correo al del teléfono le dijeron lo que le iban a decir al jefe y al jefe lo mandaron a comprar café entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas siempre bueno entonces tips para que podamos actuar inmediatamente primero que todo trabaja tu mente que estás integrando en tu mente qué tipo de cosas cuál es la comunicación que tienes internamente contigo qué es lo que estás permitiendo en tu vida tienes que ser muy consciente del tipo de cosas que estás comunicando si queda claro lo que estoy diciendo todo comienza aquí todo comienza con la mentalidad que tenemos los patrones de comportamiento antes de que empezar el día pónganse en la mentalidad correcta pueden trabajar visualizaciones no voy a entrar aquí en profundidad en esto pero hay maneras de decir como yo voy a hacer esto de esta manera hoy van a suceder estas llamadas no sé cuál es el resultado pero sé por lo menos y lo veo que lo voy a hacer y de ahí en adelante me empiezo a mover por otra parte y lo que ya les había dicho anteriormente creen un plan con antelación creen un plan con antelación y les garantizo incluso que es mucho más importante que lo hagan con puño y letra es muy bonito tener no sé cada persona que usa en su computador en su móvil y con esos dos deditos escriben una cantidad de tareas que quieren hacer la mente funciona más cuando nosotros motóricamente nos ponemos las tareas a mano y las ponemos en un lugar donde las podamos ver eso es muy interesante eso funciona bastante bien y creen listas de tareas de máximo máximo cuatro actividades no más ¿por qué? para que la mente no se abrume si usted le da la información correcta a la mente y dicen estas son las cuatro actividades del día de hoy va a funcionar más fácil de que si le ponen 20 tareas si ustedes logran trabajar con con cuatro tareas no más si la logran terminar rápidamente pues pueden crear otras cuatro pero la idea es primero que todo cumplir con las cuatro más importantes el día de hoy máximo ¿ok? por otra parte esto no se hace solo ustedes pueden hablar con personas crear equipos crear personas que los apoyen pónganse ciertas metas y compártanlas con otras personas a veces la presión de grupo ayuda bastante para que evitemos procrastinar eso nos da la oportunidad de no solo demostrar que sí podemos sino que dijimos uy no yo ya le dije a Chris que yo iba a sacar este proyecto de la procrastinación hasta el jueves no, no le puedo quedar mal entonces un poquito de presión de ese sentido no está mal no que se nos venga encima el mundo y nos sentamos miserablemente pero nos puede ayudar a generar un poco de apoyo por favor dejemos de usar esto yo sé que nos pueden estar viendo en este momento por esa aplicación por el móvil por los dispositivos pero esto es un veneno impresionante nos está haciendo cada vez más brutos ah pero es que mi herramienta de trabajo yo creo que un teléfono puesto en tu escritorio tiene la misma cantidad de aplicaciones que necesitas para hablar con tu cliente en vez de estar escribiendo todo el tiempo porque le escribes un whatsapp al cliente y después le escribes a la novia ay te lo escribió tu mamá y te metiste en el grupo de chat de los chismosos del barrio y terminas contando algo y ahí vuelves nuevamente a hablar con un cliente no sirve no funciona no nos engañemos aquí no nos digamos pendejadas si estamos usando esas herramientas tecnológicas muy mal yo creo que eso es un desafío también para los vendedores porque tenemos que estar súper pendientes de nuestros clientes porque como yo estaba diciendo antes si podemos contestar un mensaje de whatsapp en menos de 5 minutos obviamente podemos empezar a aumentar nuestra tasa de cierre hay personas que han hecho estudios diciendo que tiempo de respuesta en menos de 2 minutos a un correo o un mensaje de texto puede aumentar a veces 300% ok eso fue un estudio de gran carón sí correcto con eso con eso estoy de acuerdo pero entonces en ese caso tienes un móvil con esa aplicación en modo business y a ese teléfono solo le suenan mensajes que vengan de clientes y es el único que usas para ese propósito es así de sencillo se para ay pero porque voy a tener dos dispositivos porque quieres manejar mejor tu vida ¿sí? porque tú eres eficiente entonces eso no es un gasto es una inversión y el otro móvil se va para el carajo y lo ves en tu almuerzo o lo ves al final del día o lo que tú quieras pero importante es saber definir para qué estoy usando cada dispositivo entonces es muy importante y yo tengo otra pregunta rápida sobre la primera parte que es mentalidad ok porque yo sé que eso es súper importante y antes yo no estaba pensando mucho en mi mentalidad en la mañana y ahora cada día la primera cosa que yo hago es yo escucho videos de motivación en YouTube ok hay muchas personas como Tony Robbins Jim Rohn incluso Steve Jobs todos tienen videos ahora hablando de su vida y los retos y cómo logran conseguir lo que ellos han conseguido en su vida mucho éxito obviamente y este siempre me pone un estado mental positivo para arrancar el día aparte de escuchar videos de motivación cuáles son las otras herramientas tal vez que podemos utilizar en la mañana para comenzar este día con una mentalidad muy positiva necesidad bueno yo personalmente lo que recomiendo siempre es una desintoxicación de dispositivos móviles de cualquier tipo sea el computador también una hora después de levantarse y una hora antes de ir a descansar tienen que haber espacios para ustedes mismos cuando yo me generé la rutina de que mucha gente dice no pero es como mi celular es mi alarma entonces pues es lo primero que tengo a la mano pues cómprate un relojito de esos que valen 10 mil pesos que hacen ring y te sirven como alarma y pones tu móvil en otro lugar de tal manera que cuando te levantas puedes hacer una pequeña meditación puedes hacer un ejercicio de estiramiento puedes enfocarte puedes mentalizar cómo va a ser tu día tú mismo puedes empezar a motivarte tú mismo sabes exactamente si empiezas a analizarte quién eres tú realmente si trabajas en tu confianza en tu inteligencia emocional puedes programarte por eso trabajo con la programación neurolingüística no puede programarse para saber cómo va a llevar el día puedo desayunar tranquilo puedo llegar puedo ir a bañarme y después después miro el móvil si yo es que aquí lo importante es que nosotros también podemos aprender podemos enseñarle al cliente y educarlo uno de esta hora a esta hora si y la gente sabe y si uno pone reglas concretas si la gente sabe cuándo escribirle a uno cuando uno es muy laxo es por eso que uno termina recibiendo bombardeos de mensajes en cualquier momento de la noche inclusive entonces nosotros también tenemos que poner parámetros para demostrar el profesionalismo el a veces decir que no yo trabajo de esta hora a esta hora puede que diga uno uy no pues perdí el cliente porque no no le escribí no le respondí el mensaje que mandó a las 2 de la mañana pero cuando uno está convencido de su producto cuando uno ha hecho una buena venta la persona va a decir ah a las 8 y 1 le mando el mensaje o le pego la llamada porque necesito hablar con Chris si eso es muy importante de tener en cuenta lo primero que deben tener en cuenta en el día es una prioridad y es ustedes ustedes si ustedes no se levantan cargadas si ustedes se levantan en modo reacción inmediatamente en el momento que se levantan no paran de hacerlo si es momento de crear es momento de programarse para lo que ustedes van a hacer el resto del día porque si se preparan así van a responder mejor a lo que venga lo contrario van a estar reaccionando 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 y eso desgasta enormemente super rápidamente hoy es hoy no hay otro día si pues tenemos un proyecto a futuro y hasta el final del mes no me alcanza todavía ya estamos a 20 no sé si voy a llegar a mi cumplir mi post hoy es hoy ¿qué puedes hacer hoy? punto ¿qué vas a hacer tú el día de hoy? ¿tienes tu plan? ¿tienes tu estrategia? sí, pero mañana tengo hey hoy es hoy no te preocupes por lo de mañana mañana te encargas de lo de mañana hoy tienes estas tareas hoy tienes estos trabajos si eres capaz de hacerlos completamente bien puedes llegar a adelantar trabajo o te puedes dar el gusto de disfrutar tu vida sin tener una actividad por hacer que también es necesario ¿sí? entonces es hoy ¿cómo uno se come un elefante? una mordida a la vez y esa mordida la pegan hoy después vendrán otras cosas pero hoy es lo único que pueden hacer ustedes y por último ¿cómo definen ustedes el éxito? yo les voy a entregar aquí mi secreto de cómo defino yo el éxito y es lo que me permite a mí ser exitoso todos los días de mi vida para mí el éxito no es cumplir la cuota al final del mes para mí el éxito no es tener el Ferrari allá abajo para mí el éxito ¿sí? es lo que estoy haciendo en este instante yo le cambié el significado al éxito es dar el 100% de lo que yo tengo para dar en este instante si yo hoy di todo de mí en esta presentación en este podcast y ustedes llevaron esta información yo hoy fui exitoso si hice esas 10 llamadas que tenía que hacer y todas me dijeron que no yo fui exitoso porque ese fue mi plan porque yo me creé la estrategia y yo lo llevé hasta el final lo di todo yo sé que doy 100% a pesar de que los resultados no son como quisiésemos que fueran pero yo sé que lo di todo que no fui mediocre que entregué todo que me presenté tal y como soy que fui auténtico que entregué todas las posibilidades todas las opciones de pago todo y aún así me dijeron que no yo soy exitoso y así me puedo ir a dormir tranquilo el día de hoy descansar y saber exactamente que lo di todo eso le quita a uno un peso enorme de la vida porque muchas personas creen hasta que no cumpla la cuota del mes hasta que no cumpla la cuota de los 6 meses si hasta que no llegue a cumplir eso soy un fracasado no soy exitoso cuando llegue ahí seré exitoso cuando logre esa meta de los 100 millones de pesos voy a ser exitoso pero que llegan a esa meta y dicen ah genial lo logré bueno y ahora que cómo estamos planteando nuestra vida cómo estamos planeando nuestro éxito entonces es un punto clave y por supuesto tenemos que empezar a transformar nuestros hábitos y en este campo voy a pasarle entonces la palabra a Chris para que les comente a ustedes un poco acerca de qué tipo de hábitos pueden empezar a implementar ustedes en su día a día super muchas gracias David y chicos la última cosa que David estaba explicando pues hoy es hoy ok tenemos que terminar las tareas de cada día obviamente con esto vamos a tener este sentido de satisfacción ok y esto va a generar más motivación entonces es cíclico si podemos empezar a ejecutar las tareas pequeñas cada día si con este sentido de satisfacción que ya logramos lo que queríamos que queríamos cada día vamos a comenzar el siguiente día ok más motivados y si estamos más motivados vamos a seguir cumpliendo las tareas y al fin vamos a conseguir buenos resultados vamos a conseguir ventas y desde este punto hay más motivación entonces estamos generando más motivación todo el tiempo pero esta motivación comienza hoy y con cada actividad que estamos ejecutando muy bien entonces voy a quitar los dispositivos de David y voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento y vamos a terminar este masterclass con algunos hábitos ok y también David me encantaría saber un poquito más de tus hábitos ok muy productivo que no ahora no está procrastinando como antes y primero es levántate temprano ok yo sé que cuando comenzó la pandemia por ejemplo muchas personas estaban levantándose a las siete ocho nueve en la mañana pero chicos tenemos que aprovechar este tiempo ok más que nunca y hay personas que dicen que deberíamos levantarnos a las cinco en la mañana hoy en día me levanto a las cinco y media necesito esta media hora adicional yo conozco personas que se levantan a las dos en la mañana ok no estoy diciendo que tienen que ser eso tampoco eso es una locura David a qué hora te levantas desde que estoy aquí en Alemania a las seis de la mañana me estoy levantando normalmente me levantaba a las cuatro y cuarenta y cinco en Colombia sobre el de los que hago soy miembro del club de las cinco de la mañana ok entonces por qué hay una diferencia entre tu tiempo en Colombia y Alemania bueno porque me facilita un poco las cosas por el cambio de horario porque la mayor cantidad de mis estudiantes están en Latinoamérica y como funciona el ritmo de vida aquí pues yo lo complemento entonces me acuesto una hora más tarde y me levanto una hora pero sí es importante que tengamos el suficiente sueño es algo que yo no valoré por mucho tiempo y efectivamente tiene un efecto enorme para ti ¿qué es suficiente? bueno ahí se pelean las diferentes escuelas yo considero que seis horas son el mínimo hay gente que dice que son ocho horas vámonos por la mitad siete horas es un buen descanso y sí entre más vamos creciendo más tiempo de sueño necesitamos esto no es que los viejitos es que yo no necesito el sueño no todo lo contrario la falta de sueño va a impedirles a ustedes estar más concentrados ser más productivos y les quita mucha más energía y hecho a largo plazo es muy peligroso ¿y qué tal las siestas? ¿recomendar una siesta a la a la una en la tarde? 20 minutos no más 20 minutos no más 20 minutos más allá de eso en la mente entra el cerebro entra en un estado demasiado demasiado en un descanso mucho más profundo ajá un de este después es mucho más complicado más complicado y no pierden la la energía entonces 20 minutos es lo que se recomienda aproximadamente si tienen oportunidad de hacerlo háganlo chévere aprovechen los siestes también chicos pero solamente 20 minutos ¿vale? y pueden escribir también en el chat a qué hora les están levantando ¿ok? porque queremos saber si hay personas tal vez 4 o 3 de la mañana en la mente los colombianos son muy juiciosos sí el momento levanta bastante temprano eso ok punto 2 chicos aquí yo digo escuchar libros ok no solamente leer libros escuchar libros escuchar podcast obviamente si hay personas escuchando esto en este momento tal vez están escuchando mi podcast vende diferente obviamente pues eso es una transmisión en vivo entonces tenemos otras personas conectando pero es una muy buena manera para seguir aprendiendo ok y ejecutar actividades no de trabajo ok más como de ejercicio siempre cuando estoy haciendo ejercicio yo escucho podcast de obviamente mis mentores cuando estoy cocinando también yo escucho podcast yo escucho audio libros aquí hay dos libros que yo recomiendo vendes o vendes de gran carón eso está enfocado obviamente en ventas y la vaca púpula de Seth Gordon eso está enfocado en mercadeo pero los dos libros muy muy buenos y si quieren empezar a escuchar libros Amazon tiene una aplicación se llama audible ok pueden descargar audible y empezar a descargar libros y escucharlos ok y aprovechar su tiempo entonces cuando David está diciendo que no deberíamos hacer multitasking pues es posible hacer multitasking escuchar un libro y hacer ejercicio ok porque no tenemos que enfocarnos mucho en el ejercicio que estamos haciendo podemos enfocarnos más en en el contenido estás escuchando libros David o podcast eternos yo soy un fanático de audible tengo aquí una lista enorme de libros que podría recomendarles es una bombardeo de información muy interesante pero me gustan mucho podcast no escucho tanto pero los libros sí me encantan me encanta escucharlos me parecen muy productivos definitivamente pues te recomiendo un podcast de ventas se llama vende diferente ¿vale? definitivamente punto 3 invertir en educación y desarrollo personal ok chicos obviamente hoy en día no hay muchas actividades de entretenimiento ok no hay conciertos no hay festivales no hay teatro entonces estamos gastando menos ok en lo que en inglés se llama fun money ok el dinero para divertirnos y deberíamos empezar a invertir en nosotros mismos ok los mejores vendedores siempre están invirtiendo en ellos mismos no solamente escuchando masterclass como esto que obviamente es gratuito el mejor contenido definitivamente tenemos que hacer una inversión y debemos aprovechar este tiempo ok para hacer algunas inversiones en contenido que nos gusta que puede ayudar a nosotros tal vez en las ventas en como lo que David está haciendo en PNL y con este contenido es una inversión de nosotros y vamos a empezar a conseguir mejores resultados me imagino David que siempre estás invirtiendo en cursos también sí definitivamente es importante mantenerse mantenerse al día con las diferentes tendencias que tienen sucediendo en el mundo pues por supuesto si no estoy creando cursos estoy viendo cursos sí porque me ayuda también me motiva cuando veo otras personas haciendo cursos me da inspiración para sacar un nuevo curso para presentar un nuevo tema así fue que comenzó mi pasión por la procrastinación y por mis propias caídas y terminé creando cuando creé el curso de procrastinación en Udemy lo creé prácticamente para mí como muchas veces Grant Cardone dice los libros que escribí los escribí en un momento de crisis lo escribí prácticamente para mí y a través de esa experiencia personal de lo que yo necesitaría escuchar para poder motivarme es que uno crea cosas que uno después puede compartir con personas como ustedes exacto sí incluso en este momento estoy escribiendo un libro tú también ¿cierto? estás escribiendo un libro sí si todo sale bien estará saliendo para finales de este año no va a salir ¿cierto? no vas a procrastinar ¿vale? no ese libro lo procrastiné dos años no sale la pandemia no sale nunca entonces me puse juicioso como les dije a ustedes me levantaba cuando no tenía ganas porque la escritura no es directamente mi mayor talento entonces me frustraba bastante pero decía tengo que escribir mil palabras hoy y así a través de la pandemia es que he logrado escribir el libro y ser más productivo que en los últimos dos años sí eso es una ventaja de la pandemia de verdad que tenemos más tiempo para invertir en esas actividades haz ejercicio chicos número cuatro estoy seguro que muchas personas aquí están haciendo ejercicio a veces puede ser un poquito más complicado pues aún yo no puedo acceder a los gimnasios aquí en Bogotá en mi edificio donde yo vivo tiene gimnasio no podemos utilizarlo pero tenemos que seguir activos porque pues solamente tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo ¿vale? entonces deberíamos agendar un poquito de tiempo cada día ¿ok? en este momento yo agendo 30, 40 minutos cada día generalmente en la tarde solamente para hacer un poquito de ejercicio hay muchos videos en YouTube HIIT Training es uno que pues estoy usando mucho en este momento David me imagino que pues tú estás en Alemania entonces tú puedes salir un poquito más hacer ejercicio ¿cierto? a ver frecuentemente salgo a trotar no es mi pasión pero es de las pocas cosas que efectivamente podemos hacer aquí pero mis mañanas digo parte de mi rutina es hacer media hora de yoga me ha servido enormemente porque como no se la pasa sentado todo el tiempo frente al computador y todo el hecho de darme esa oportunidad de hacer algo que jamás había hecho y empecé hace apenas al inicio de año ha sido una cosa impresionante o sea yoga no es así tan fácil como digamos a veces hago los videos y goteo más que si hubiese hecho hubiese alzado no sé cuántas pesas porque es es un trabajo con tu cuerpo es muy interesante yo vi que había algunas personas también en el chat que están haciendo yoga en la mañana muy bueno muy importante eso chicos evitar las noticias por favor es que mi mamá por ejemplo ella siempre ella está leyendo noticias cariño viendo todos sus canales diferentes probablemente ella consume más de cuatro horas de noticias cariño y solamente hay un tema hoy en día es el coronavirus y sabemos lo que está pasando no podemos controlarlo tenemos que enfocarnos en nuestras propias vidas ok y no debemos estar tan pendiente de lo que pasa si hay una vacuna todo el mundo va a saber ok inmediatamente pero en este momento tenemos que enfocarnos en las actividades que tenemos cada día ejecutarlos y pues conseguir esta motivación que necesitamos pero es lo peor la peor cosa que pueden hacer es levantarse en la mañana y empezar a ver las noticias ok es lo peor entonces están haciendo por favor en cambiar y finalmente rodearte con personas positivas esto puede ser un poquito complicado incluso si ustedes tienen personas negativas en la familia pero tienen que empezar a encontrar grupos de personas positivas que quieren lograr buenos resultados en la vida que quieren ayudar a las otras personas que nos están quejando todo el tiempo ok porque no si estamos alrededor de personas negativas vamos a estar más negativo pero siempre si estamos rodeados con personas positivas pues esto va a tener un impacto positivo en nuestra vida hay algunas personas que dicen la manera más fácil para ser un millonario es tener cuatro amigos millonarios ¿has escuchado esto David? si si 4 millonarios tú serás el quinto si exactamente entonces esto es para mí bien importante tal vez no es un hábito pues puede ser un hábito si empezar a buscar a estas personas por ejemplo anoche yo tuve una sesión con mis alumnos de BTV Sales Academy había como siete conectados y estuvimos ahí hablando de ventas por dos horas pero yo pensé wow esto es increíble que hay personas como yo quien amo los aman las ventas y están ahí un miércoles en la noche de siete hasta las nueve hablando de las ventas ok y esto es un ejemplo de rodearte con personas con intereses muy similares y con actitudes positivas listo entonces pues chicos ya vamos cerrando en Masterclass David por favor pues contanos yo sé que tienes un regalo para todo el mundo aquí entonces no no les vayan ya por favor antes de presentar el regalo por favor pues contanos un poquito de lo que estás haciendo donde la gente puede seguirte claro que sí como se pueden dar cuenta mi página davidbejarano.com ahí encuentran todos mis cursos virtuales encuentran los talleres que ofrezco también el modelo el test disc para todas las personas que están trabajando en ventas por personalidad quieren saber cómo funcionar mejor también tienen eso si necesitan coaching uno a uno yo soy coach estratégico también pueden trabajar conmigo cualquier tipo de necesidad que tengan cualquier cosa que tengan que trabajar en ustedes mismos la pueden encontrar allí mis redes sociales más que todo y frecuentemente en instagram siempre estoy compartiendo información de empoderamiento para que ustedes puedan sacar lo mejor posible de ustedes para que podamos superar esta pandemia todos juntos tengo un grupo de estudiantes en facebook para todos los que asisten a mis cursos que en este momento se encuentran en mi portal de Udemy nos reunimos dos veces por semana hacemos diferentes talleres y el empoderamiento y la conexión con personas que piensan igual que nosotros es muy poderosa y por supuesto esto ha sido un pequeño pedazo que logré como sacar del curso que se llama destruye la procrastinación que tengo en Udemy y en este pues para ustedes para los amigos de Chris para las personas que nos quisieron acompañar el día de hoy está en acceso con el link que ustedes están viendo aquí abajo y que vamos a postear también en los comentarios de el chat para que ustedes puedan acceder a él inmediatamente este link y esta oportunidad está 24 horas activa para todos los que estén interesados para todos los que hayan encontrado valor en esta conversación y quieran profundizar un poco más porque por supuesto aquí en una hora no puedo contarles todo lo que en cinco horas y media sino estimar de contenido que tengo en el curso van a encontrar van a encontrar trabajos formas de identificar herramientas diferentes que ustedes pueden aplicar en su día a día entonces todos muy cordialmente invitados yo muy agradecido que ustedes nos hayan acompañado el día de hoy y haber compartido con Chris una vez más para mí siempre es un honor estar al lado de él porque también de él aprendí mucho a través de la propuesta perfecta eso me ha servido a mí no te imaginas cuánto Chris todavía sigo usando ese layout y me sirvió para cerrar un negocio en México divino entonces muchísimas gracias por todo tu conocimiento incluso yo yo he cambiado bastante este curso porque lo hiciste hace dos años cierto ahora hay un foco mucho en la propuesta en video se llama entonces podemos acompañar la propuesta escrita con una propuesta en video entonces chicos ya dejé en el chat ok este link de Udeme ok con obviamente el código de procrastinación entonces si quieren aprovechar este regalo o oferta súper súper especial de David solamente tienen 24 horas ok antes de que se va esta oferta especial y pues bien recomendado ok ya yo estoy empezando con el curso solamente conseguí acceso ayer pero obviamente en una hora podemos hablar o tocar algunos temas de procrastinación pero cuánto tiempo dura el curso David cinco horas más y descargables que tienen para realizar ustedes mismos identificar dónde están realmente teniendo ustedes los problemas hay muchas más ayudas ahí por supuesto y obviamente si ustedes tienen el curso tienen un foro en el cual ustedes me pueden hacer cualquier tipo de preguntas y a lo largo del curso yo les voy respondiendo buenísimo entonces chicos un curso de procrastinación de seis horas por solamente once dólares es una ganga como en Colombia algunas preguntas chicas chicos claro no sé muchas personas aquí pues tú puedes ver los comentarios ¿cierto David? muchas gracias muchas gracias gracias a todos ustedes mira incluso voy a poner aquí el link Mauricio muy interesante increíble masterclass dice Michelle gracias gracias a todos buenísimo está en 10 dólares perdón 10 dólares ¿cierto? excelente chale dice Ricardo buenísimo ok muchas gracias David de nuevo siempre es un gusto estar contigo ok compartiendo conocimientos y chicos pues les cuento que en este momento estoy contactando a algunas otras personas para comenzar de nuevo con con varios episodios de vender diferente podcast y voy a empezar a aparecer con algunas personas bien conocidas al menos en Colombia entonces para todos los colombianos aquí pueden estar pendientes de estos episodios muchas gracias de nuevo David no vamos a procrastinar más ok soy Chris Payne experto en ventas B2B y recuerden es tiempo para vender diferente hasta luego todos chao muchachos